Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo en especial a los dominicanos. ¿Y por qué digo los dominicanos? Porque, señoras y señores, el día de ayer fue oficializado el combate de preparación de Jervonta Tank Davis para lo que será su mega pelea ante Ryan García. Y Davis debe ganar, evidentemente, esta pelea para poder optar a desafiar a Ryan. El combate será ante el campeón de la AMB de peso supermosca, Héctor Luis, el androide García, dominicano que se adjudicó este cinturón al derrotar al venezolano Roger Gutiérrez. En la misma noche que otro dominicano, Alberto Lavispa Pueyo, también se coronó campeón del mundo de la AMB en 140 libras. La pelea se llevará a cabo en la división de las 130 libras. Para Héctor García es subir una división de peso, es un gran reto. Porque, literal, están viendo al dominicano simplemente como un peldaño que hay que subir, que hay que escalar, derrotarlo de manera, entre unas grandes comillas, fácil, sin pasar mucho trabajo. Esto lo digo, quiero que se entienda bien, con el mayor de los respetos, pero es la visión que está teniendo Showtime, el equipo de trabajo de Jervonta Davis y el mismo de Jervonta Davis, para poder optar a la pelea contra Ryan García. Es decir, pasar el menos trabajo posible, tener una victoria impresionante y rápida, donde no reciba castigo y muchísimo menos obtenga una lesión. Ya Héctor García ha declarado y dijo que Jervonta Davis está cometiendo un grave error al subestimarlo, el mismo que cometió en su momento Chris Colbert, y el mismo que cometió el venezolano Roger Gutiérrez. Héctor, Luis García es un gran boxeador, un boxeador que tiene un estilo híbrido, que te puede pelear a la distancia larga, mediana, la corta, si tiene que ir al intercambio de golpes, lo va a hacer sin ningún tipo de problema, pero posee una técnica también muy muy buena, buen desplazamiento de pies, buen contragolpeo, algo que quizás se le pueda complicar un poco a Jervonta Davis, pero hay que ver también cómo Jervonta decide pelear. Ya todos sabemos lo que hace Jervonta Davis, no hace falta ni siquiera explicarlo, recordarlo. Jervonta Davis es un super boxeador, es un boxeador de lo mejor que hay hoy en día, y es un boxeador que tiene muchísimos seguidores, es de los pocos boxeadores que tienen la capacidad de llenar las arenas y de tener números decentes en cuanto al pay-per-view, así que hay que estar bien atento, bien atento a lo que será este duelo entre Jervonta Davis y Héctor Luis El Androide García. Aquí en frases de boxeo evidentemente vamos a estar muy al tanto sobre lo que serán las conferencias de prensa, el campamento de entrenamiento de ambos boxeadores, la semana de pelea y evidentemente la pelea como tal. Hay que estar bien, bien atentos a todo esto. Será un duelo bastante importante, pero hay que tomar en cuenta también lo que les digo. Esto no dudando de las capacidades del dominicano, sino porque es como se está viendo el negocio. Sube una división de peso, enfrenta a alguien como Jervonta Davis, y lo ven como una pelea de preparación para el duelo ante Ryan García, el cual posiblemente sea en el mes de abril en Las Vegas, Nevada. Pero no pierdan de vista a Héctor El Androide García, no pueden quitarle el ojo encima porque es un gran boxeador y está dando sorpresas desde hace rato en el boxeo profesional. Fanáticos, muchísimas gracias por su atención, como ustedes Jura García. Me despido, no siguen antes de invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den like al video, lo compartan, nos visiten en nuestro sitio web fdbplus.com y nos siguen en nuestras redes sociales como Frases de Boxeo. Muchísimas gracias por su atención, feliz sábado fanático. Fuerte abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.